¿Qué es un espresso doble? Antes hemos dicho que el espresso clásico se prepara con 7 gramos de café molido y luego en la taza tienes más o menos unos 30 mililitros de líquido en taza. Vamos a hacer dos espressos. Aquí tienes dos salidas. Aquí tienes un filtro grande. Es decir, en vez de los 7 gramos que van a caber en ese filtro, aquí pueden caber mucho más gramos. Y lo que vamos a hacer es dejar caer estos dos cafés. Tengo aquí dos espressos preparados. Mirad muy bien. Un espresso doble es esto. Esta es una taza. Estos son dos espressos. Mira. Esto es un espresso doble. Muchas veces hay mitos sobre esto. ¿El espresso doble es más fuerte que el espresso solo? Yo te digo no. Es simplemente más cantidad.